...autoridades, querido Carlos, presidente de las Cortes, querido Gerardo, consejero de Agricultura, todos los demás cargos de la consejería, por supuesto los procuradores en Cortes aquí presentes, también a todos quienes habéis formado parte de esta institución que celebra su cumpleaños, a todos los dirigentes, a todos los trabajadores que habéis estado aquí durante este tiempo, a los casi 300 que seguís en la actualidad, buenos días a todos. Para mí es una satisfacción enorme poder dirigiros unas palabras en un día como hoy, y en relación al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, que para nosotros siempre ha sido desde el principio la joya de la corona del gobierno de Castilla y León, también con su niña bonita, Tierra de Sabor, a la que me referiré más tarde. No me gustaría empezar a decir mis palabras sin tener un especial recuerdo para Cascajares, para sus 100 empleados, especialmente también para Alfonso Jiménez, con quien estaba yo hoy hace dos semanas visitando su nuevo proyecto de pavo ibérico alimentado con bellotas en Salamanca. Realmente es una tragedia lo que ha sucedido, pero como hemos dicho desde el primer consejo de gobierno de esta legislatura, siempre vamos a estar con quienes más lo necesitan, allá donde podamos dar un mayor valor, porque como decía Chesterton, la caridad ejercida con quien la merece no es caridad, sino justicia, y es de justicia ayudar a una empresa como Cascajares, y está bien decirlo desde el CACIL, una empresa del sector agroalimentario, que ha crecido en base a la innovación, apuesta por la tecnología, apostando por esta tierra, también internacionalizándose, y bueno, debemos ser conscientes de que con 10 Cascajares más, Castilla y León será muy distinta, y con 10 personas como Alfonso Jiménez, pues seguro que Castilla y León sería una tierra mucho más próspera. Ayer, ellos han apostado por Castilla y León, ahora nos toca a nosotros, desde lo público, apostar por ellos, por sus trabajadores, por su público, y ayer ya estuvo el consejero, en representación del gobierno de Castilla y León en su conjunto, hoy yo también adhiero a todo lo que dijo ayer el consejero, reiterando nuestro apoyo total, no les vamos a dejar solos, y reiterando que vamos a estar ahí para todo, tanto para cesión de instalaciones, para dar todas las facilidades en la tramitación de las licencias, y por supuesto, sin ánimo de anticipar ninguna decisión que deberá comunicar cada consejería, también en cuestiones de empleo, para que los trabajadores tengan la continuidad en la empresa lo antes posible. Pero bueno, como hoy, estamos por otro motivo, que es de celebración, de 20 años, me gustaría dar la enhorabuena a todos los que habéis formado parte de este proyecto, que es un proyecto de éxito, no hay más que verlo. Castilla y León sería hoy muy distinta si no hubiéramos tenido 20 años y tazil, 20 años reforzando a nuestros productores, agricultores y ganaderos, 20 años apostando por la innovación y la tecnología, 20 años de modernización de instalaciones, de regadíos, y 20 años, en definitiva, de apuesta por la innovación desde la tradición, que es lo que debemos hacer desde el sector agroalimentario. Los retos que afrontamos desde el Itacil este año son numerosos, se han detallado, no me quiero yo abundar demasiado en ellos, pero sí quiero reiterar que las tres grandes líneas estratégicas que tiene el Itacil, como son las infraestructuras agrarias, por un lado, con la modernización de regadíos y todo lo que ello implica, como ha dicho perfectamente el director del Itacil, Rafa, de que donde hay agua hay prosperidad y hay futuro, pues eso lo hemos reforzado presupuestariamente con más presupuesto que el último presupuesto aprobado en la Junta de Castilla y León, con lo que confirmamos nuestra apuesta por la modernización y por facilitar infraestructuras de agua para todos nuestros productores. También hemos presupuestado con más dinero todo lo que tiene que ver con innovación. Tenemos claro que la Castilla y León de hoy y el sector agroalimentario de hoy no es el mismo que el de hace 20 años y, por tanto, debemos seguir apostando por más tecnología, no solo en lo que es el sector primario puro y duro de agricultores y ganaderos, sino también en la parte de transformación y de comercialización de productos y por eso hemos querido hacer una apuesta clara por la innovación y la tecnología para seguir dando un futuro a esta tierra. Y además, como ya he anticipado al principio, hemos presupuestado aún más todo lo que tiene que ver con las marcas de calidad y muy particularmente por tierra de sabor. Creemos mucho en ese proyecto que empezó a caminar en el año 2009 y que consideramos que necesitaba un nuevo impulso. Así lo estamos haciendo, con una apuesta mucho más ambiciosa de lo que puede suponer tierra de sabor, que ya implica a 900 empresas, 86% de las cuales están radicadas en el medio rural, con 6.000 productos de calidad que son un referente y que, como bien ha dicho Rafa, nos convierten en la mayor despensa de productos de calidad de Europa. Vamos a darle una nueva imagen, vamos a darle un nuevo impulso y vamos a seguir apostando por que Castilla y León sea un referente y que efectivamente sea tierra de sabor. Recogemos el guante de todo lo que está por hacer. Efectivamente, lo último especialmente que ha dicho Rafa, sabemos que ese tema está ahí enquistado y queremos que pronto tenga una solución. No nos conformamos, no nos resignamos. Sabemos que se han hecho muchas cosas positivas hasta la actualidad, pero asumimos todos los retos y los afrontamos con fuerza y con ilusión, capitaneados por el mejor equipo, del que me siento más orgulloso imposible. Tenían que haber visto ustedes como el consejero de Agricultura en particular defendió los intereses del sector agroalimentario de Castilla y León, de nuestro sector primario en Bruselas, con el comisario de Agricultura, un nombre impronunciable, el comisario polaco. Y la verdad es que es todo un honor estar acompañado por un equipo de gente tan profesional y que tiene un patriotismo, si me permitís, tan grande, de defender a su tierra y defender al campo que estaba tan necesitado de defensa por muchas décadas de abandono de muchos. Tiene que saber, todos los productores de Castilla y León, que si bien el Itacil va a estar en las cuestiones técnicas, con sus investigadores, con sus técnicos trabajando, aquí hay un equipo de gobierno que va a hacer de primera defensa política, de todos sus intereses, con todos los ataques que estamos viendo, tanto al sector de la carne como al sector del vino, ahora con el reglamento del etiquetado deben saber que si alguien les va a defender es este gobierno coalición de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias.